Música 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 Ayer quedan 15 horas Música 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 5 tortas en esta partida Música Música A movie me muestra 4 Música Música No, me mostrá la mía Música Yo pongo escape, y me muestra bn Música Es la bruja ¿Cuál de las dos? La que deja copia en el suelo Ay, que pajao, anda, más miedo que me chucho Tiene ruina Uh, lo estoy sacando, alguien lo está sacando acá en la mía Ya, pero esa era tierra bruja Weevan fue, pero al segundo ¿Quién la sacó, tú? No creo que fue el pelado Pero ya está el loquito pelado Siempre está, muchas veces están las personas que ponen esta combinación Bruina y tierra bruja ¿No? ¿Se le salió? ¿Cómo, chico? Sí, se acabó Ay, me fui abajo con tierra embrujada, weón ¿Qué le la ruina, cajito? Ay, que le la ruina cajito Está conmigo oye pero mira dónde me pegó y mira dónde está ella mírenme y cómo crees que te veamos por dónde estoy tirado y un segundo un segundo de diarón brujado en la julia ahora sí Siempre con errores pilas del fuego No mames que tiene Me cago en la puta, pensé que tenía ¿Alguien va? Sí, te están saliendo Voy para allá, estaba en una salida De hecho, las dos salidas están al lado Una al lado de la otra Vamos activo No pueden decir Como se activó esa trampa se estaba más agachado Ahora me como un segundo Qué lindo Qué hermoso Jugar de bebé, cabros Creo que sé dónde está la ruina Porque estamos en la segunda Es que viene aquí a mirar para acá Debe haberle puesto algo Sí Oye, igual nadie viene así Como que me estoy muriendo ¿Nadie viene? ¿Nadie va? No Yo sabía, viste Yo sabía Yo estaba arruinado, estaba en una salida Estaba en una salida Y se quedó conmigo Qué hermoso Pero qué lindo es jugar de bebé Eeeeps Voy a tratar de que me siga A ver Güero, voy a ir a atacar Putala, güey Sí, es memorial Sí, eres chaval Yo se captó las trampa que están aquí Le voy a andar junto a la concha Toma eso ¿Qué? Le tiraste cable, güey Oh, se me armató en el gancho ¿Y cómo hacías eso? ¿Al F4 nomás? No, te salí de la partida O sea, perdí dos pepitas de una Pero... Eso, tu cara Te saqué de la ruina Perra, me pico en el juego Esta güeya más Por favor Ya estáis llorando, ya Esteban ¿Qué te pasó? Lo lloro, como dicen Estoy aprendiendo de ti ¿Cómo? Oh, pensé que me iba a seguir por otro lado Pensé que está aprendiendo de ti Oh, ya lo lloro Está ya voy a tenerla Ah, la fruta madre Voy a esperar para... Pa' putearlo Vamos, si me salí Ah, agarrado Está justo frente mío Y yo sé que sabe por el lado Aquí tienes Franklin Me acabo de dar cuenta que tienes Franklin, man Sigue siguiendo el túnel, erupuyao. Ni me acuerdo donde veo. Viene. Viene. Si no la junto con la linterna me la botan. ¿Voy a entrar, Carlos? No. Me llegó un correo y le voy a contestar al tiro. Ya, pero... No, y después te voy a ir a la dosa y ahí... Voy a volver a la dosa. No, no. Voy a jugar. Si estoy jugando, dejo de... Hay que aprovechar. Aprovechar. No, no. No, no. No, no. Le active el pile y quedo toda perdida pelado, así que quedaste arriba yo. se fue con el autor vengo al tiro ¿dónde se la llevaba? la guana esta haciendo fuerza esta todo salido dos veces ahhh la mierda puta que asco subas por todo el lado ah no me quedan de otra tengo que sacar nomas esta con el pelón va a caer si si me agarra a mi por eso es que arrancó la otra hasta que se muría puso uno arriba de la escalera puta se la atunelio en dos segundos que nadie no buscar cuando se muere la loca ahhh ahora me falta un generador ah 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 Tengo que ir a escuchar, pa' ver. No me escuché, weón. ¡Maestro! No, no me escapé. ¡Qué genio, weón! ¿Quién es cierto? Estaba ahí, weón. ¿Tiraste el chingo justo, weón? ¡Buena! ¡Oye! ¿Qué? ¡Suscríbete!